La pregunta es si la de esta mañana fue una causalidad, fue un desliz o fue una casualidad. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa esta mañana, sale a referir, bueno, se expresa de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, primero con un respeto inaudito y después lo exonera de haber sido el narcotraficante más rico del mundo. Para el análisis, lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional, lo escuchamos. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán Loera, fresco, disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no, 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 hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en triple A, pero no en grandes ligas. Esta mañana, a propósito del caso de la detención del general Salvador Cienfuegos, el presidente insiste que hay que esperar, dejó ver la posibilidad del presidente, que él esperaría que se le diera el beneficio de la libertad bajo fianza al general. Dijo que es muy importante para él, para su gobierno, el seguimiento y la atención de este caso, por los efectos que tiene en la imagen del ejército mexicano, al que el presidente, ya decíamos ayer, le ha depositado mucho más que tareas de seguridad. El ejército mexicano es, por decirlo de alguna manera, la segunda dependencia más importante, presupuestalmente hablando, y en materia de confianza del presidente López Obrador. El ejército hoy lo hace prácticamente todo en México. Así que dijo el presidente, quien hablará del caso Cienfuegos será exclusivamente él, nadie más. Él será el vocero. Dice, aunque hable despacito y se coma las heces, él será el único que hablará del caso. Dice, aunque hable despacito y se coma las heces,